¡Hasta con Pitruenos! Continuamos con leaks, filtraciones y posibles rumores de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Hoy vamos incluso a desmentir algunas filtraciones que han salido que son completamente falsas, las vais a ver ahora. Y antes de nada, compañeros, pediros perdón porque llevo unos días sin subir vídeo ya que me estoy cambiando de trabajo. Voy a empezar a ser desarrollador de videojuegos oficial, en concreto de Minecraft, así que estoy súper contento, no puedo estar más contento entre eso. ¿Y cómo va el canal de bien? Es que estoy, vamos, en una nube, compañeros. De hecho, compañeros, estamos a nada de llegar a 15.000 suscriptores, así que reventad el botón de like y suscribiros para ver si somos capaces de llegar a esa increíble cifra en breve, porque es que estamos, vamos, es que vamos volando. Y sin nada más que añadir, chicos, vamos a darle caña. Vamos a comenzar con las filtraciones falsas. Vamos a desmentir lo que la comunidad nos está intentando colar de una manera bastante descarada, compañeros. Fijaos, tenemos aquí la posible pantalla de inicio de Pokémon Escarlata, que obviamente es fake, para empezar, porque lo que hay aquí a la derecha es el primer trailer, tío, con el CGI y todo ahí, vea. ¡Pum! Aquí te lo pongo, el legendario, porque no hay más imágenes prácticamente. Entonces, ¡pum! Esto que te planto y pa'lante. Luego, además, te da la opción de continuar, juego nuevo, opciones hasta ahora o últimamente. Pokémon casi siempre lo que hace es tener un comando para poder borrar la partida, pero no suele estar la opción de juego nuevo, continuar. Huele a fake desde Parla, ¿vale? Pero, además, está confirmado. Nuestro amigo Italo Duarte ha dicho, gente, esto se salió de control, es solo un estudio que estoy haciendo. Un estudio, compañero, pero esto tiene una pinta de fake. O sea, de intento de colar un fake que flipas. O sea que, hasta luego, Lucas, bro. Luego tenemos este otro de aquí, que básicamente es una pantalla donde se ve que el personaje tiene seis Pokémon. Entre ellos, Pikachu, Fuecoco, Esprigatito, Quaxley, Grafaii y Smolliff. Y a priori, podríais pensar que es un leak real, puede ser, pero hay un detallito y es que en las filtraciones ya se ha dicho que Grafaii tiene pre-evolución, ¿vale? Entonces, salvo que la evolución a Grafaii se haga de una manera muy temprana o con una piedra o alguna cosa así, esta imagen no tendría ningún tipo de sentido. Y ya está, porque Grafaii a nivel 12 a priori no debería ser posible. Ojo, esto es una especulación, ¿vale? A priori esto también es fake. Y ahora sí, vamos con lo que interesa con nuestro amigo Riddler y el que hace las filtraciones más reales, básicamente. Ha subido estas tres fotos, compañeros, que hay más, ojo, ahora os las enseñaré, de formas terastal modificadas, como imbuidas dentro del Pokémon, ¿no? Como transformaciones completas. Y dice Riddler, cool and beep, como diciendo, la segunda palabra no la puedo decir. Obviamente ha puesto el artista original, que es nuestro amigo Nortist, ahora os enseñaré más fotos. Pero, ¿qué es esta palabra, compañeros? ¿Qué quiere decir con beep? Se está refiriendo a que son fake, cool and fake, cool and real, podrían llegar a ser reales. Obviamente, esta ya la hemos confirmado que es como real, ¿no? Se ha visto que el líder de gimnasio de tipo planta tiene un sudogudo que se convierte en tipo planta. Entonces, ¿puede ser que haya acertado con los Pokémon y los tipos según los gimnasios a los que nos enfrentemos? ¿Es posible que el legendario de Psíquico tenga un haterén terastal tipo fantasma? Sería increíble. O, ¿puede que el tipo acero, en este caso sería el alto mando, me parece, tenga un terastal de tipo volador? Cuidado, cuidado con esto, porque pueden ser detallitos que Riddler nos deja y que ya se confirmarán en el futuro, ¿vale? De momento no tenemos más información que esta, así que es lo que hay. Pero vamos a ver las imágenes de nuestro amigo Nortist, que son interesantes, y además ha puesto la versión Shiny, quería que la vierais porque la verdad que están bastante guapas, cambiando los colores de las manitas, esta me ha parecido bastante guapa. Luego tenemos el Shiny de Kling Klan que se vuelve dorado, así como si fuera oxidado. Tenemos también el de haterén que se vuelve completamente blanco, brutal, sinceramente con el terastal queda guapardo. Y por último tenemos un nuevo terastal que ha subido. Lo ha subido un poquito después que Riddler, así que Riddler no ha podido incluirlo en su tuit. Y es Sableye terastal tipo normal, que no se ve, ¿no? Ah, bueno, se ve aquí, perfecto. Terastal tipo normal, se convierte en una especie de gema grande inversa, una cosa muy extraña, pero que me gusta un montón, sinceramente. Y la versión Shiny completamente dorado, brutal. Sinceramente, ojalá tengamos formas terastal modificadas de los Pokémon, que ya hablaremos de esto al final del vídeo porque hay información, ¿vale? Continuamos y tenemos un tuit bastante interesante. Este me ha parecido muy preciso y muy curioso. Y es otra teoría de que posiblemente los sublegendarios estén basados también en las estaciones. Básicamente, como veis, tenemos uno que es una especie de caracol, que es muy típico en primavera. Luego tenemos un pez oro o goldfish, que se llama en inglés, que sería muy típico del verano. Tenemos también los, joe, los renos, que por lo visto en Japón son muy típicos del otoño. Y por último, el tigre de bengala este, o el tigre, ¿cómo se llama? El leopardo de nieve es muy típico, joe, pues de la nieve, del invierno, hermanos. Así que es posible que estén basados en la propia, en los propios estaciones. Y me ha parecido interesante porque también es un tema a tener en cuenta. De hecho, he visto este fanart y no he podido evitar meterlo en el vídeo porque me ha parecido brutal. De la posible, el posible caracol con madera, me ha parecido brutal, chicos. O sea, es que está guapardo, ¿no? Lo siguiente, sabéis que es planta siniestro, ¿vale? Los tipos los tenéis todos aquí, ¿vale? Seguimos y vamos ahora con Centrolix, que parece ser que nos confirma que las bottle caps, las chapas plateadas estas que ha habido en las últimas generaciones, son bastante mejores en la novena generación. Es decir, subirán los ships, pero a lo mejor también afectan a los Pokémon que no sean nivel 100. Es decir, puedes subir los ships a Pokémon por debajo del nivel 100 sin necesidad de tener que subirlos hasta tanto nivel. Además, también nos dice que parece ser que no va a haber torre batalla o similar en Pokémon Escarlate Púrpura. Os recuerdo que hace poco se confirmó que el postgame era bastante mediocre, lo cual no es malo, ojo, no es malo, siempre y cuando el juego tenga chicha, siempre y cuando el juego en sí mismo no sea malo, tenga un montón de contenido y tenga tanto contenido que no te haga falta un postgame, que al fin y al cabo podría ser un dato real, ¿vale? Dice que lo han confirmado con un traductor chino y también nos dice que recordamos que todavía no va a haber formas terastal únicas. ¿Vale? Rollo como los Gigamax o como los movimientos Z personalizados, no va a haber formas terastal únicas hasta el DLC. En el DLC es posible que sí que nos encontremos alguna. Y de hecho, hablando del DLC, me he encontrado esta teoría sobre lo que dijo Riddler ya hace bastante tiempo, que nos dijo que el día de salida del juego podremos ver tres nuevos Pokémon que todavía no se sabe nada de ellos. Él dice, dos ya fueron tiseados por Kaká y uno lo tiseé yo. ¿A cuál se puede estar refiriendo? Pues hermanos, puede que se esté refiriendo, como dice aquí, a los Paradox de Suicune y Virizion y al tercer legendario. Veremos si finalmente esto es cierto. Ya sabéis que él tiseó el tercer legendario y Kaká habló sobre Suicune y Virizion. Así que es muy posible que estos Pokémon se vean el día de salida como preanuncio del DLC a futuro o algo por el estilo. No me gusta la idea del DLC, ya lo sabéis, yo soy muy anti-DLC, pero me gusta que se vean estos Pokémon. Sinceramente, el Suicune y Virizion tienen pintaza. Y nada más compañeros, volvemos a darle caña al canal. Pronto tendréis más vídeos, más contenido. Vais a flipar, espero que os esté gustando. Y si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y suscribiros que es gratis. Nos vemos compañeros, chao. Chao.